El país enfrenta una serie de desafíos a partir de la conclusión del primer año de gobierno del presidente López Obrador. Seguridad, crecimiento, reconstrucción del sistema de salud y reconstrucción de la confianza para invertir. Además, el fin de la polarización. Grandes desafíos a partir de este primero de diciembre. Esto es En la Mira. Comenzamos. Un año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como todos los primeros años de los presidentes de la República, con luces y sombras, con aciertos y errores, con una sociedad crecientemente polarizada sobre ciertos temas que giran particularmente en torno a la seguridad y a la economía. Bueno, yo creo que uno de los principales puntos que habría que destacar es que estamos hablando todavía de este proyecto que de una forma muy clara desde el principio se denominó Cuarta Transformación, cuyo objetivo, decían, es un cambio de régimen. Un cambio de régimen que supone fundamentalmente cambiar las reglas del juego y qué es lo que ha hecho durante el primer año de gobierno. Las reglas del juego político, no tanto las reglas del juego económico, a las que le tiene miedo modificar, porque saben bien que son bastante difíciles, digamos, de articular, y que en ese sentido lo que queda claro es que sí se está abriendo lo que podríamos llamar un parteaguas entre todo el proceso que llamamos transición democrática y esta reconstrucción que implica centralizar de nuevo el poder, una centralización en la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, con esta necesidad de que más allá de organismos que pudiesen controlar el poder presidencial, se trataría ahora de regresar a un modelo en donde el presidente pudiese echar a andar su propio proyecto de país sin la necesidad de que existiesen dentro de su proyecto y, digamos, lo que sería la forma de organizar elementos intermedios o intermediarios, les llama él, que entorpeciesen el proyecto. Y creo que esta ha sido la tensión que se ha generado polarizando a una sociedad que, pues, difícilmente encuentra puntos de contacto entre una parte y otra. Y creo que ese es el dilema en adelante. A mí me llamó la atención, me gustó que haya hecho dos reconocimientos importantes el presidente como grandes retos. Yo agregaría otros retos. Pero primero el reconocimiento de que no crecemos lo suficiente. Es decir, no crecemos y junto a esta admisión que hace al terminar su primer año de gobierno o comenzar el segundo, debería venir una serie de cambios y de nuevas medidas para que recuperemos el crecimiento. Es decir, si continuamos con las mismas políticas, si seguimos con la misma inercia de señales encontradas a los inversionistas, creo que no se va a poder remontar este reto que plantea el presidente López Obrador, que es volver a crecer. Y el segundo es en materia de seguridad. Dice, la inseguridad es el principal desafío para esta administración y este año de gobierno. Creo que tiene razón, es un reto enorme, porque precisamente el día en que él daba su informe, daba este primer año de gobierno, transcurría el día más violento de este siglo en México, con 125 muertos, 127 muertos, cuando la media son 70 muertos. Es decir, creo que es correcto que el presidente diga, tenemos un gran desafío, a lo que debe seguir una estrategia mucho más enraizada en la tierra. El problema que tenemos con eso es que efectivamente el presidente dijo, bueno, no hay el crecimiento suficiente, pero dijo, pero, pero, se distribuye mejor el dinero, entonces ahora el crecimiento es desde abajo. Lo que sé es que el crecimiento desde abajo no se puede medir, y el crecimiento desde abajo, como tú decías, no genera expectativas en los inversionistas y en las calificaciones del país. Me parece que el crecimiento sí importa, como otras cosas también sí importan, el crecimiento sí importa, y no podemos tener un crecimiento cero. Los mercados lo que leen es crecimiento cero, y eso es un choque con la realidad. Y en el tema de la seguridad, me parece muy bien también que haya habido explícitamente una preocupación por la seguridad, pero me resulta insólito que no haya habido ninguna autocrítica sobre lo hecho en la seguridad. Estamos hablando no solamente del día, el propio primero de diciembre, más violento, sino también el año más violento de la historia, en el mes más violento de la historia. Entonces, cuando se dice, nos preocupa la seguridad, pero se dice al mismo tiempo, la estrategia de seguridad que estamos siguiendo es correcta, y cuando se dice cuál es la estrategia de seguridad, porque lo vuelve a repetir el presidente, es no más tortura, quién puede estar a favor de la tortura, no más masacres, quién puede estar a favor de las masacres, rescatar los cuerpos de pasta de conchos, que nunca entendí por qué eso es parte de la estrategia de seguridad, me parece muy preocupante, porque me parece, si hay un problema de seguridad, hay que hacer cambios en seguridad, si hay un problema en economía, hay que hacer cambios en economía, y no se plantearon cambios en ninguno de los dos ámbitos. Déjame regresar al tema económico, cuando ya los números no sonaban bien a finales de este año, en octubre, en noviembre, se llama a este acuerdo encabezado fundamentalmente por Carlos Slim, para que se genere lo que sería este acuerdo de infraestructura, y tratar de, con proyectos muy concretos, con Alfonso Romo ahí coordinando, tratar de que finalmente exista algún tipo de empujoncito a la economía, a partir de una gran cantidad de inversiones que ahí se dieran. En dos espacios no hubo acuerdo, básicamente el energético y el de la salud, y uno diría, bueno, pues eso puede ser, puede funcionar. Quizá a nivel del gran empresariado haya esta confianza o esta posibilidad de decir, vamos adelante. El problema es cómo jalas al resto del empresariado nacional, pequeñas y medianas empresas, que siguen dudando de si la viabilidad económica, si el crecimiento se va a dar, porque como los datos de consumo y los datos propios de lo que sería el mercado interno no se mueven, eso es lo que para una buena parte de la economía, y creo que eso es fundamental, cómo lanzar las señales para que un mercado interno pueda finalmente crecer y desarrollarse de manera tal que existan las garantías de que las reglas se van a cumplir. Este plan de infraestructura, esta gran inversión del sector privado, tomemos la compinza, implica el 0.7% del PIB anual, y necesitamos inversiones por el 5% del PIB cada año, es decir, está muy lejos de lo que se necesita. ¿Qué señales de confianza deben darse en este año? Bueno, que ya no ocurran impugnaciones a contratos ya firmados por el Estado mexicano y con obras prácticamente concluidas, como pasó con los gasoductos. Estaban terminados y resulta que nos vamos a un arbitraje y al final, bueno, ya se rectifica. Pero estas son pésimas señales. Y otra que habría que esperar para devolver la confianza a los inversionistas es abrir, retomar la reforma energética. No veo que por ahí haya mucho entusiasmo, pero si de veras se quiere recobrar la confianza y aumentar el crecimiento económico, hay que dar estas señales porque hasta ahora no han existido. Sí hay la admisión del presidente de que es necesaria dar un vuelco en materia de crecimiento. Bueno, ahí están puestos los elementos para dar este vuelco. Yo te diría nada más que creo que esto tendrá que suceder en el momento en que la realidad obliga a eso. Si se quiere producir un millón novecientos mil barriles de petróleo al día, se quiere llegar a eso, con la inversión que hace el gobierno en Pemex no alcanzaría. Cuando uno ve cómo va creciendo la explotación de petróleo, la exploración y la explotación de los privados, ahí es donde creo que en un momento determinado se darán cuenta que esa parte de la reforma energética quedó atorada, puede ser un elemento que en un momento determinado puede funcionar. Elemento pragmático, ojalá lo tomen en cuenta. Eso es lo fundamental, es lo último que dices, es un elemento pragmático. Y ahí choca el pragmatismo con la ideología y se da en distintos ámbitos del manejo económico del país. Hay quienes dicen como una medida, a ver si de alguna forma el presidente le dejó la política exterior a Marcelo Ebrard, que es su ámbito de especialidad, bueno, que se deje la política económica, quienes saben de política económica, para tratar de solucionar estos temas. Entonces, ese me parece que es un punto fundamental. Pero eso tiene que ir de la mano con una utilización presupuestal mucho más intensa y con otro tema que no es menor, la inversión pública. Tú decías de la inversión del paquete, que es menos de un 1%, pero si vemos cómo se están combinando los tres principales proyectos del gobierno, no. A ver, Dos Bocas, 100% de inversión de gobierno, porque los privados han decidido no invertir. El Tren Maya, aquí va a ser 10% de inversión pública, se va a 70% de inversión pública. Santa Lucía, 100% de inversión pública. Esos son, me parece, los temas en los que habrá que ver y habrá que trabajar. Con un agregado que ya me están diciendo que se acaba el tiempo, que es fundamental. Cuando dice el presidente que cambió la Constitución y que en los hechos hay una nueva Constitución, me parece que para él, en términos políticos, eso es lo más importante. Sí tiene una nueva Constitución con los 38 cambios que se le hicieron a la Constitución. Y más los que vienen, llevar a la Constitución los programas sociales del presidente, me parece que sí los hace irreversibles, como él lo planteó. Todavía quedan retos. El reto para la oposición. El reto para la oposición, después de esto, es articularse y crear un frente común en contra de lo que considera no son políticas adecuadas. Y obviamente mantener un sistema democrático en donde la oposición y gobierno puedan convivir, porque por lo pronto parecería que son dos voces que simple y sencillamente no tienen puntos de coincidencia y esto precisamente daña un proceso democrático. Tienen puntos de interlocución. De interlocución. Tienes toda la razón. De interlocución para lograr finalmente acuerdos que de alguna forma puedan caminar por lo menos durante los primeros años de una administración como normalmente sucede en un régimen democrático. Y evitar la polarización de un país dividido. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en La Mira. Nos vemos el próximo martes. Gracias. 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 Gracias.